...de televisión y la radio. Mucha paciencia, vemos que viene la gente ordenada, que viene muy bien la distribución. Sí, así que antes de hacer todo, hagamos todo de forma ordenada para poder utilizar la gran fiesta nacional de chichos actores en la que son tan temiados de quedarse. Así que traemos el separato de la sombra para que pueda tranquilizarse un trabajo a pulmón, artesanal, de cada uno de ellos. Y hizo mucho esfuerzo para que esta fiesta pueda salir adelante. ¡Salud, sol! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, decíamos esto, la gente que nos pregunta que es muy complicado. Recuerden que no pasen los niñitos para este lado, por favor, por cuestiones técnicas, de logística y de seguridad. Estamos pensando en mudar la barra de chocolate a un lugar más fresco. Se hace, no se hace, más o menos. Bueno, esperamos un poquito más, ¿verdad? Son las 12 y cuarto. Ya tenemos tiempo. Ya tenemos tiempo.